¡Presos ahí! Y se identificó que en 72 ocasiones se refirió directa o indirectamente a la protesta, los manifestantes o como él los llama, los responsables del supuesto golpe de Estado. También se contabilizó la cantidad de veces que llamó terroristas y golpistas a los manifestantes y se registró cómo Ortega fue endureciendo su narrativa sobre el estallido social, justificando así el estado policial de facto en sus diferentes etapas. En nuestro sitio web confidencial.com.ni lea el trabajo Mentiras, Delirios e Insultos, el discurso de Daniel Ortega contra la rebelión de abril. Daniel Ortega reapareció luego de casi un mes de estar ausente de eventos públicos para regodearse del fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de Nicaragua sobre Colombia y nuevamente acusar a las autoridades de ese país de ostentar el poder gracias al apoyo del narcotráfico. Ortega aprovechó el acto para atacar a la Unión Europea y Estados Unidos, acusándolos de ser los protectores de Colombia debido a que este país es su principal abastecedor de drogas. La Corte Internacional de Justicia consideró este jueves 21 de abril válidas las denuncias de Nicaragua sobre la violación por parte de Colombia de su soberanía y jurisdicción, con el permiso colombiano de pesca a buques colombianos y su interferencia con las tareas nicaragüenses de investigación científica marina en aguas de Managua. La reacción hoy del presidente de Colombia fue, en lugar de decir, vamos a acatar, que no han querido acatar el fallo, la sentencia de la Corte, lo que hizo fue insultar, agredir a Nicaragua. El representante de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, dijo que el mecanismo de la ONU para Nicaragua tiene un mandato inédito y supone un paso adelante hacia la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua. El mecanismo de investigación y rendición de cuentas fue establecido en la sesión 49 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y estará conformada por tres expertos en derechos humanos. El grupo de personas expertas, además de informar a la comunidad internacional sobre lo sucedido en el país, reunirá pruebas que ayuden a llevar ante la justicia a los autores de las graves violaciones cometidas, aseguró Brunori. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos registra, en lo que va de abril, la detención de más de 16.000 nicaragüenses y el ahogamiento de 17 ciudadanos en el río Bravo, en la frontera sur estadounidense. Los 16.000 nicas detenidos en abril establecen un nuevo récord, después de los 15.000 detenidos en diciembre de 2021. Visto por trimestre, el periodo enero-marzo de 2022 se cerró con 41.000 detenciones, lo que es 1.240% más alto que los 3.000 detenidos en igual periodo de 2021. En 2021, Nicaragua tuvo el mayor incremento de recaudaciones tributarias de los últimos cuatro años, reveló el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su Informe de Ejecución Presupuestaria 2021, publicado el pasado 8 de abril. Según el informe, el Estado logró recaudar más de 94.000 millones de Córdobas, que representan un 26.5% más que en 2020 y un 46% más que en 2018. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, en 2021 hubo mejoras en la actividad económica del país y esto produjo una mayor dinámica de consumo. El país consiguió más de 32.000 millones de Córdobas a través del Impuesto del Valor Agregado IVA, un 32% más que en 2020, mientras que por el Impuesto sobre la Renta sumó más de 40.000 millones, un 19% más de la meta planteada en el presupuesto.